El gobierno bolivariano entregó a la comunidad Gruta San Felipe Neri de Barcelona la administración de cinco módulos de artesanía y gastronomía en las rivieras del río Neberí, los cuales fueron construidos con una inversión de más de 14 millones de bolívares y que vendrá a contribuir con el desarrollo socioproductivo de más de 4.500 familias de esta comunidad. Esto va a ser un espacio donde 12 madres de familia van a tener una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.